Póker Sports Radio ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sports Radio Día jueves 19 de junio, algunos han dicho que hoy es el día del amigo con derecho a roce Así que a todas mis amigas, las quiero mucho Yo también quiero mucho a las amigas del mago Sí, yo a las del top también Sí, sí, lo sé y come cereza ¿Y cómo están sus amigas mamita? ¿Le gustó, no? En cualquier momento lo llevo a petar ¿No va más? No sé ¿Ves? Nunca digas nunca ¿Cómo anda, Tich? Esto recuerda el refrán ¿Cuál? Una ficha, una cereza y una silla Sí O una silla y una cereza y ya está ¿Para qué quiere la cereza? O la cereza y la miga está Sí, tiene razón Bueno, ¿cómo ha pasado? La verdad, tuve una noche bastante accidentada Oh, la pucha, qué amable Cuénteme, cuénteme Llegué a mi domicilio y bueno, nada, me han dado una mala noticia No quiero explayarme en el tema Pero tenés toda mi solidaridad, ¿sí? Toda mi solidaridad es tuya Pensé que era un chiste Pero no lo ves así que No, no, no Le mandamos saludos a quien sea Bueno Mándele saludos No, o sea, sí Bueno, y yo le va a pasar Bueno, Piro, cosas que pasan Todos nos vamos al mismo lugar, dice Capanga Bueno, yo creo que usted y yo no vamos a ir a otro lado Ojalá Hay mucha gente que se va para arriba Y abajo están todos Pero nos vamos a divertir Sí, sí, por eso mismo Olídese de la ola polar ahí abajo Ahí viene a ver cereza ¿Usted se le imagina a Iván de Angelito así volando? Piénselo, Iván con la salita Rubio Sí, sí Bueno, amigos, estamos a un día al festejar el Día del Amigo Ya en el día de mañana vamos a estar festejando seguramente En un par de horas Y yo creo que vamos a estar brindando también, ¿no? ¿Te gustaría tomarse un champando? A mí me gustaría Pero... Vamos a hacer un esfuerzo de producción, me parece Me parece lo vamos a tener que comprar nosotros No importa Pero brindamos, obviamente que sí Una chiquita Una chiquita, una copita cada uno Y una cerecita Ahí está, perfecto Bueno, amigos, cosas que han pasado en la World Series of Poker Que sorprenden un poco De más está decir sobre las creencias No vamos a prejuzgar a nadie Cada uno puede creer en lo que quiere Pero el señor Jared Nash Ha llegado al día número 5 de la World Series of Poker Con 500.000 puntos en fichas Y encima estaba sobre el promedio Pero su condición de cristiano baptista Y su reciente matrimonio Le hizo escoger entre consagrar el Día Sabat Y el Main Event de la World Series of Poker ¡No! Acuérdese que el Sabat Bueno, explíquenle un poco Sí, sí, el Sabat impide a sus observantes Realizar cualquier actividad laboral o física extraordinaria En, obviamente, recuerdo del día del descenso Descanzo Que según la doctrina religiosa en la que cree Se tomó Dios al terminar la creación O sea, Dios creó el mundo Y después hay un día que descansó Exacto Entonces, se supone que los que son baptistas No pueden hacer nada ese día También tienen que descansar Lo que pasa es que, ateniéndonos al texto de la ley Dice que le impide realizar cualquier actividad laboral o física extraordinaria Si el señor fuera un jugador de Poker regular No sería una actividad extraordinaria Sería ordinaria Porque es lo que hace todos los días Y la podría haber hecho Igual Bueno, pero con todo esto y mucho más Ha dejado las ciegas los 500.000 puntos en ficha Se tomó el pique Se fue del establecimiento Y salió 171 y se llegó 41K ¿Qué tul? ¿Qué sé yo? Eso se llama desperdiciar una chance en la World Series of Thrones Sí, sí Digamos, no lo ganás nunca Eso tenélo en claro Y no te merecé ganar Exacto Por otra parte, me imagino al primer día El momento de pagar los 10K ¿Qué dijo? Eh, voy, paso por acá El juego de 10K del torneo Total, me voy al día 1 Usted dice que tendría que haberlo previsto Y, a ver, hombre Y bueno, pero ahí La respuesta se la da la misma religión Yo no sé si creen o no en los milagros Los cristianos bautistas Pero él dijo Yo no llego al quinto día ni loco Me anoto a jugarlo tranquilo Y... ¿Pero para qué se anota entonces? Y porque era un milagro Él no pensó llegar al quinto día Pero yo tampoco pensé irme al minuto 7 de un torneo Sin embargo, fui y dije Me lo voy a comer a todos los pescados Rapto de sinceridad ¿No pensó en llegar a la mesa final? Y sobre todo para gastarme a mi vida Y cuando me voy Primero dije Claro Se hizo una fiesta Yo no me olvido Vio que hay momentos Que vieron que les quedan Hay momentos que quedan En el inconsciente Yo estaba tranquilo en casa Y me llaman por teléfono Y me dicen No sabés ¿Qué pasa? Se fue el mago ¿A dónde se fue? Pero si todavía no empezó ni la transmisión No, no, no Se fue Y no lo creí Pensé que era un chiste Lo tuve que llamar No, no El chiste fui yo El chiste de todos fui yo ¿No entiendes? Hay que anotarse en un torneo Y irse a los 7 minutos Dios O sea Lo grave es que vos estás en televisión Toda la semana diciendo Voy a irme Lo voy a comer crudo Pero voy a volver La verdad Lo voy a comer crudo Y voy a estar en la mesa Principal Yo soy mentiroso Yo ya estuve pensando Y iba a entrar en el segundo nivel directo Ok Para allá por lo menos ¿Cuánto me sacan de la ficha Si no un juego un nivel? No pierde nada Bueno, me voy a hacer masajes Un final feto Bueno No, no, no ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé ¿Qué? ¿Un masaje? ¿No se hizo nunca masaje Ustedes para descontracturantes? ¿Con ese tipo de finales? No sé qué final me está diciendo ¿Happy Andes? No, no dije nada ¿Happy Hour? Happy Hour De Grand Traverse ¿Qué es Happy? Amigos Por otra parte Noticias raras Este muchacho se ve que tiene mucha plata A él se ha jactado Que el póker lo ha sacado De las drogas y el alcohol Pero Los daños colaterales Se ven a la vista Por ahí tiene Alzheimer Daniel Negriano No se acordó Que tenía 25k La cuenta de la World Series of Poker No se olvide de cobrarlo A ver padre Yo he visto No voy a dar el nombre 25 mil dólares Yo vi un tipo Que Fripp Que también cobró en Madero Y se olvidó de ir a cobrar Se terminó de jugar Y se fue a la casa Pero 25 mil dólares Doctor Pero es lo mismo 25 mil dólares para él Es lo mismo que para usted Una botecita O sea que tanto dinero Justifica olvidarse 25k en el casino Yo creo que no se lo olvidó Se lo dejó de propina A los empleados Al llegar Al llegar le dijeron Que aún no había retirado Estos 25 años Que había obtenido En el año pasado En la World Series del 2011 Por lo anunciado En su cuenta de Twitter Se había olvidado completamente Que contaba con ese dinero Perfecto Daniel A ver cuéntenme usted ¿Cuáles fueron Sus principales olvidos A lo largo de su vida? Dígame lo más curioso Que se olvidó en algún lugar Eh Qué buena pregunta Mario ¿Yo sabe lo que me olvidé? ¿La capara de fotos? El auto ¿A dónde? Más de una vez Yo no He ido a lo de mi amigo Personal Sergio Gallardo Fui con el auto Salí de la casa Me tomé un taxi Me fui a mi casa Y cuando me fui dormido Dije el auto Y quedó en la puerta Las entradas a un recital Entradas a un recital De barracas A obras ¿Recital de qué era? Recital de escape No hay nada más que decir Todo el mundo entenderá Por qué se olvidó las entradas Capara de una bala del K Ahí Íbamos por mitad del camino Y me olvidé las entradas ¿Y qué hizo? ¿Volvió? Dijo Ya fue Son viajes de ida Son viajes de ida Exactamente Bueno dicho todo esto Creo que ya estamos por este bloque Amigos no estamos solos En el día de hoy En la previa del día del amigo Obviamente tenemos un invitado Gran jugador de póker Con nosotros El señor Damián Pagano Aquí en nuestros estudios ¿Cómo estás Damián? ¿Qué tal? Buenas noches Bienvenido ¿Qué tal? ¿Te ha pasado de olvidarte 25K En algún lado? No tuve No tuviste la suerte De que después te digan Que te los habías olvidado No Pero os pasa que a uno Se olvida el dinero En pantalones Sí pero no hay nada más lindo Que volverse a poner un pantalón Después que lo lavó Lo clasó Por eso digo Meter la mano 200 Y sacar así 100 dólares ¡Chau! Qué lindo Dime Yo decía 200 pesos doctor Bueno También Cada uno lo que pueda encontrar Qué sé yo Usted por ahí encuentra otras cosas también La rutina del programa Si se lava No sé que para nada Eh ¿Cómo? ¿Qué pasa? No que digo que si se lava No sirve a veces los billetes Se gasta Bueno ¿Usted está hablando de lavar dinero? No 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 ¿Cómo conoce el póker Damián? Y bueno Desde bastante chico Jugando con amigos Póker abierto Ajá Y ahora 5 o 6 años Que empecé a jugar Texas ¿Y cómo lo conoces el Texas? ¿Por una variante de lo que venían jugando? ¿O por todo el valor? No De la televisión Ajá O sea empezaste viendo torneos por televisión Sí ¿Qué es lo que te atrae tanto del póker? Y la verdad es todo Ir Viajar para un torneo Pero me imagino que si vos tenés que elegir entre el póker cerrado y el Texas No El Texas El Texas ¿Pero el Texas porque es más masivo o porque te gusta más el juego? Porque vos podés tener festejos también tranquilamente que emulen lo que es el Texas No Pero no Debe ser por ser más masivo Bien ¿Y te acordás de la primera experiencia que tuviste en un casino? Jugando Texas en el Melincue Melincue Contanos un poquito cómo fue eso Exacto El Mago duró 7 minutos ¿Vos pasaste? No Yo sí Tres niveles duré Pero fue en torneo, no fue en calle No, no, en torneo En torneo Sí, sí ¿Y cómo fue? ¿Tenías ideas ya? ¿Tenías las reglas? Claro, jugabas entre amigos Algo sí, pero bueno ¿Y tuviste alguna situación así como? Digo, al raro Yo para mí se dan cuenta de todo Lo que tenía, lo que no ¿Pero qué te pasó por la cabeza? Tu primer torneo fue en Melincue Llegás, te anotás Metés la manito Mesa tal Listo, te sentás No conocés a nadie Ves al dealer Te reparten, ¿qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué decías? ¿Qué voy a hacer? No, me temblaba todo ¿Pero qué plan de juego tenías? Ligo, dos carteles, las empujo Voy a ver qué onda No juego y me divierto Ver, ver, ver cómo venía Tres niveles duraste ¿Te acordás con qué te fuiste? Digo, si fue una mano Yo me fui con la escalera del sonso Así que No, no, no No podés decir del tonto Del idiota Del estúpido Podés decir Del bobo Tanto, no No, usted Es la escalera Con una ya estaba bien No, me fueron debilitando a poco Ah, ok No te fuiste De una mano tremenda Yo aparte me puse contento Cuando cae el 4 Y completo mi escalera Con mi as-ray Que había limpiado Y Dije Lo estoy matando La puse toda Y me metí en un 6 Y claro Tarado Me dijo El viejo se me cagó de risa en la cara Bueno, después ¿Cómo el viejo, viejo? Respeto El cordobés No sé, a mí El papá de Pepo Jugó en cordobés Aquí le mando un saludo Se rompió el popo Me rompió el popo, sí Y bueno, ¿cómo sigue después de esta mala experiencia? No, después bastante jugando online Y Bueno, seguí insistiendo Lógicamente mal, mal Hasta que empecé Se empezó a caminar Pero estamos haciendo muy rápido Un momento A ver Fuiste a Melincue Tuviste tu primera experiencia Tres niveles Jugamos por lo menos 1 hora 20 Cerado Termino el torneo Y decís Esto me gustó Esto es para mí No, sí Me gustó Me gustó Y qué necesitabas cambiar Te diste cuenta Como para participar en otro torneo O sea, qué dijiste Y sobre todo el hecho De no ser tan impulsivo Cuando ligaba Y a qué llamabas ligar en ese momento O sea Esa agresión Ese impulso ¿Qué te hacía? Y por ahí no quería ver Ni un flop Nada O sea, era todo preferido Sí Y bueno Después de a poco O sea, digo Jugando online O yendo a los A los casinos Jugando cash Bueno Mejorando Mejorando Que nos cuente Cómo fue el salto Después al póker online Que a mi juicio Es un poquito más complicado Que el en vivo Lo vamos a estar charlando En los próximos bloques Recuerden amigos Que nos pueden buscar A través de Facebook Obviamente como Póker Sports Radio Estamos jugando Por una consigna ¿Qué jugadores llevarías A la World Series O póker y por qué? Todo esto Y mucho más En minutos Vamos Póker Sports Radio Póker Póker